Ocúltame esos ojos que nunca han de mirarme que no hablen esos labios tan mudos para mí Sé que he venido tarde muy tarde para amarte y nada significan mis besos para ti Tus miradas son falsas y hoy miro en sus fulgores la mar está revuelta y el cielo siempre azul pues siento que me agobian la sed de mis pesares pero esta sed que siento calmar no puedes tú ¿Quién hubiera sabido que a mi dolor eterno una mujer tan bella pusiera un grado mal? Pues siento en un instante mi cielo en un infierno y miro hacia lo lejos la barca en que te vas Oh Dios Oh Virgen bella tú fuiste una quimera recordarás la historia que fui tu trovador que beso en otros labios tu linda cabellera que estrecha en otros brazos tu taller encantador